Bueno, vamos a cumplir con otra de las promesas que les hacía antes de la pausa y tiene que ver con los trabajos que se están realizando en los distintos sectores de playas y también los parques, los solarium que tiene la capital provincial porque mañana comienza el mes de noviembre y sabemos que el 15 de noviembre es una fecha muy especial para los santafesinos, no solamente por lo que es la fundación de la ciudad de Santa Fe, sino también por lo que implican los trabajos y también las obras que se van a realizar para que los santafesinos y los visitantes puedan disfrutar de estos espacios que tenemos en la capital provincial. Le voy a agradecer a nuestro invitado, a Matías Ponce Estel. Con él vamos a hablar justamente sobre estas obras y estos trabajos que se están realizando. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, falta muy poco porque ya mañana comenzamos noviembre. ¿Cómo se viene preparando la ciudad en cada uno de estos espacios? Bueno, como bien decís, estamos a 15 días del inicio formal, podríamos decir, de la temporada del famoso 15 de noviembre de Santa Fe, sino. Venimos trabajando muy fuerte, sobre todo en los espacios públicos, en los cuatro principales espacios públicos que consideramos de mayor recreación de los santafesinos, Parque Aray, Federal, Parque del Sur y todo el paseo costanera. Tuvimos un trabajo seguido durante todo el año de mantenimiento de todos estos espacios para lógicamente llegar mejor con todas las fechas. El año pasado, sobre todo en Parque del Sur, que ahí estábamos viendo las imágenes, se hicieron obras realmente mucho más complejas de lo que es infraestructura en relación a todo lo que es piletones, y este año ya se decidió trabajar con el nuevo sistema de bombeo, cambio de cañerías, para que los piletones, sobre todo luego de la recuperación de mayor superficie del año pasado, trabajen en buenas condiciones. Los parques, bueno, las zonas de piletones ya están pintadas, hicimos un trabajo muy fuerte también en los estacionamientos, arbolado, accesibilidad, mobiliario urbano, cesto de residuos, y ahora estamos en diferentes etapas, en diferentes parques con la obra de infraestructura más compleja y más grande, que son los nuevos sistemas de iluminación. En Parque Garay ya estamos en un 80, 85% avance, la verdad que está quedando muy bonito, en Parque Federal estamos iniciando las obras también de iluminación, y Parque del Sur estamos ahora ya en proceso de licitación para pronto iniciar también este tipo de obras. Estos trabajos que, como decías, trabaja pensando de cara a lo que va a ser el 15 de noviembre, pero también para una temporada que va a tener a los santafesinos disfrutando de estos espacios, como por ejemplo el Parque del Sur con esa plaza húmeda, estos sectores donde se utilizan como solarium durante todo el día, ¿no? Hay actividades y actividades importantes. Sí, ahí lo que el municipio también acompaña más allá de las obras de infraestructura, que es lo que nos toca a nuestra área, hay una actividad y una agenda tanto cultural como deportiva, bueno, los equipos de todo lo que son, los equipos de deportes ya están asentados en los parques, con actividades bien desarrollando en todos estos espacios públicos, actividades deportivas e inclusive lúdicas de todo tipo, y lógicamente ahora con una agenda a partir del 15 mucho más fuerte. El objetivo, la idea del Intendente, eran que los cuatro parques o los cuatro grandes corredores urbanos estén en condiciones óptimas para este verano y que la mayor cantidad de santafesinos, santafesinas luego de un verano un poco complicado, saliendo todavía de la pandemia con algunas restricciones, este año lo podamos disfrutar del mejor modo posible, ¿no? Y en cuanto a las playas, hoy el panorama es completamente distinto en este espejo de agua que tenemos que es la Laguna Setúbal, ya no tenemos tanta playa como antes debido a esta crecida del río Paraná, que nosotros lo vemos reflejado, ¿esto les ha llevado algún tipo de inconvenientes con las tareas? A ver, nosotros veníamos sosteniendo en lo que es la costanera, sobre todo en la zona de playas, durante todo el año las playas estuvieron limpias, estuvieron acomodadas, sin maleza, venimos trabajando en un sistema de ronda de lo que es un arado que se hace en la arena constantemente, hoy están trabajando una serie de equipos pesados de manera muy cuidadosa sobre la superficie de arena, devolviendo lo que es la arena al río, porque con la bajante y los últimos vientos la verdad que tuvimos muchos problemas que la zona de arena empezó a subir hacia los caminos recreativos sobre todo, bueno y hoy con este nuevo panorama del río se va estudiando día a día con los diferentes niveles que tenemos, los diferentes análisis, el estado de situación, por suerte más allá de cuestiones logísticas, de cruces de un lado para el otro, para el mantenimiento, no hemos tenido grandes inconvenientes, sí como bien sabemos hoy el río empieza a ser protagonista, la naturaleza es protagonista, los animales son protagonistas, así que como siempre recomendamos también tener los mayores cuidados posibles sobre este límite que a veces nos divide de lo que es la ciudad y la naturaleza en sí mismo, porque está sucediendo en la naturaleza, como bien decimos, así que bueno, tener cuidado, precaución y lógicamente respetar los espacios, estos espacios. Sí, uno también puede ver que la costanera también va recuperando ese color en lo que es la parte de la vereda, se están pintando cada una de las farolas que están en todo el tramo de la costanera oeste. Sí, la verdad en costanera hace 6 meses empezamos una serie de obras y prácticamente no paramos, la costanera es muy grande, por ahí parece, pero la infraestructura que tiene es realmente importante y se hizo un trabajo de manera integral con todos los equipos, con toda la mano de obra del municipio en todo lo que es el Paseo Costanera, desde mobiliario urbano, accesibilidad, también cesto de basura, todo lo que tiene que ver con pintura, cordones, delimitaciones, la recuperación tanto de la iluminación colonial, que en el Paseo colonial, que fue columnita por columnita, hasta la nueva obra que estamos ejecutando ahora, el nuevo sistema de iluminación LED, que va desde el Faro hasta Javier de la Rosa prácticamente, con todas las calles internas, todo el Paseo Bajo, el Paseo Alto, estamos en una obra también muy importante de iluminación que el intendente puso como prioridad para este verano, en todo lo que es el Paseo Costanera y en la playa para lógicamente llegar a poder realizar actividades físicas y deportivas también en la superficie arena que está tan linda durante la noche. Así que es una obra que viene también avanzando muy bien, estamos con los tiempos justos, como corresponde, diría uno, en el sentido de que siempre las obras van surgiendo imprevistos, pero se está notando lógicamente que la Costanera está cambiando de forma muy bella. Pedirle al vecino, al Santa Fecina, al visitante, paciencia en estos espacios que se están poniendo a punto para lo que va a ser una nueva temporada de verano. Sí, más allá de las dificultades técnicas y cuestiones de obra que hemos tenido, estamos bien con los tiempos, estamos bien con los cronogramas, el objetivo es llegar con todos estos espacios del 14, 15 y 15 de noviembre. Pedirle paciencia y pedirle acompañar también estos procesos, estos lugares yo siempre digo son públicos, son de todos, si bien en el municipio nos toca, corresponde, el mantenimiento de estos espacios públicos, somos todos usuarios, yo también soy vecino de la ciudad, así que por favor a respetarlos, a cuidarlos y a disfrutarlos sobre todo. Seguro. Muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes, gracias.